Pues nada, Egunon, muchas gracias por invitarme a esta jornada. Me habría gustado estar con vosotros ahí para la reflexión posterior, que creo que va a ser lo más interesante y jugoso. Y nada, voy a hacer una pequeña aproximación que me ha pedido Imanola en el contexto normativo actual, pues cómo se puede incidir en que el plan general apoye una estrategia agroalimentaria distinta. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale, voy a intentar ser breve. La verdad es que varios de los aspectos que iba a mencionar ya han sido citados por los ponentes previos. Y entonces, bueno, cuando hablamos del papel de planeamiento general, en este caso en relación a la ordenación del suelo no urbanizable y en relación concreta a la estrategia agroalimentaria, creo que es importante citar dos ideas principales. Uno, es que el planeamiento general tiene el mandato de ordenar la totalidad de su territorio municipal asignando usos y regulando esos usos. Esto lo tiene que hacer de acuerdo a los instrumentos de ordenación territorial, pero es un mandato que tiene esa ordenación global de su municipio. De acuerdo. Esto parece una obviedad, pero no lo es tanto porque todos hemos conocido periodos en los que el planeamiento general se centraba exclusivamente en las propuestas del suelo urbano y la regulación del suelo urbanizable a veces era deficiente o a veces era, lo cual era aún más peligroso, insuficientemente trabajada. Porque luego las consecuencias de este modelo sí que tienen una incidencia clave en algunos aspectos socioeconómicos. Y la segunda es que el plan general tiene que plantear un modelo territorial. Esto es lo que nos dice la ley del suelo. Y ese modelo territorial, entre otras cosas, tiene que estar basado en los principios de urbanismo sostenible, que no se hablan de sustentabilidad, no se hablan de protección de recursos naturales, no se hablan de uso sostenible del suelo, de reducción de la movilidad, de modelo energético, etcétera. Es decir, la visión clásica del urbanismo, donde solo se desarrollan los aspectos relativos al suelo urbano y urbanizable, no solo está obsoleta y no responde a los retos que tenemos actualmente, sino que encima no es lo que nos dice la propia legalidad. En cuanto a otras, en un repaso rápido, en cuanto a otras figuras del contexto normativo que me pedí Emanuel, creo que sí que hay que hacer una referencia a la ley de política agraria y alimentaria. Ahí se hace una defensa fuerte de la función social de la actividad agraria, en cuanto a retener población en el medio rural, en cuanto a generación de empleo legal del primer sector, etcétera. Y se hace un reconocimiento expreso al papel multifuncional de estas actividades agrarias para producir alimentos, para proteger el medio ambiente, los suelos, preservar el paisaje. Y ya aparece en el 2008 la protección de la biodiversidad, como el mantener las estructuras agrarias, las actividades agrarias vivas, puede ser un factor clave para el mantenimiento de la biodiversidad en el territorio. Entonces, ya la ley de política agraria hablaba de la necesidad de proteger especialmente los suelos fértiles, hablaba en ese momento de unos suelos de alto valor agrológico. Y esa fue, como ha explicado Jesús Mario, no voy a incidir en esto, esa fue una de las principales contribuciones del PTS agroforestal que se reactó posteriormente. Este PTS agroforestal ya tiene una matriz de categorización de usos y regulación de los usos en todo el suelo no urbanizable, como luego posteriormente las DOT recogen la manera en que esta categorización de los usos, las DOT lo plantean a nivel de comunidad autónoma y luego los instrumentos de ordenación del territorio en cascada tienen que ir adaptando y pormenorizando a la escala de detalle que les es propia. Pero esta idea de protección de los suelos fértiles ya está recogida en cierto modo, ya veremos luego que igual no nos vale para todas las situaciones, en nuestro ordenamiento jurídico actual. Finalizamos las DOT de 2019. Sí que me parece muy interesante, no me voy a extender ahora porque tenemos un formato de tiempo muy limitado, pero sí que el papel que se le da en las DOT, en su parte vinculante, que es la normativa, el tratamiento del suelo y el subsuelo como un lugar esencial para la obtención de muchísimos beneficios sociales y el papel que se le da a la biodiversidad de manera explícita en el documento como parte de los objetivos de cualquier ordenación urbanística, tanto a nivel territorial como urbana. Las DOT plantean una matriz, como bien explicaba Jesús Mario, en el régimen de usos del suelo y todo lo que cada uno de estos aspectos está llamado a ser analizado en las distintas escalas, en la escala comarcal de los PTPs, en la escala sectorial de los PTSs y luego a nivel municipal. Me parece que la ponencia tanto de Gerardo como de Nios ha sido muy gráfica de cómo a veces las normativas del suelo no urbanizable no suficientemente trabajadas o igual contempladas desde un papel menor en los planes sí que tienen unas consecuencias socioeconómicas importantes. Entonces, ¿qué papel puede tener el plan general en la definición de la estrategia agroalimentaria? Hombre, define el marco normativo, que es mucho, y puede ser el soporte de algunas de las políticas activas que provoquen ese cambio de la estrategia agroalimentaria. Un planeamiento, que es una norma, no puede por sí mismo transformar una realidad social. Evidentemente tiene que estar apoyado por otro tipo de políticas. Pero es esencial que la norma base que va a regular lo que son los usos en Vitoria-Gasteiz se haga desde el principio incorporando esta perspectiva. Acabando con las DOT, decir además que las DOT también, en su parte normativa, introducen una serie de conceptos que tiene que tener en cuenta el planeamiento urbanístico, también el planeamiento territorial, como sale la infraestructura verde, como son el cambio climático, que por primera vez aparece en instrumentos de ordenación del territorio como criterio que nos guíe en la toma de decisiones urbanísticas y territoriales, criterios de energía, de agua, de recursos y de hábito rural. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico actual en urbanismo y ordenación del territorio nos habla de la necesidad de definir un modelo territorial que no acepta esa división histórica entre urbano y no urbanizable, como en los planes generales que simplemente sirven para clasificar suelo. En el contexto actual estamos en un contexto en el que está declarada la emergencia climática, lo quiero recordar, y en el que estamos sumidos en una grave crisis de biodiversidad, donde realmente la pérdida de biodiversidad, tanto a nivel microscópico, muy probablemente, de toda esa realidad que citaba Juan, pero luego de las partes que conocemos, en anfibios, aves e insectos, es gravísima y además es especialmente acusada en algunos medios agrarios. Entonces, ¿cómo puede contribuir o qué herramientas puede tener un plan general para servir de apoyo, que creo que es su papel, servir de apoyo adecuado a un cambio en esta estrategia agroalimentaria? Por un lado, una definición muy pormenorizada de su medio físico, con el papel fundamental de proteger los suelos fértiles. Esto ya creo que se ha extendido suficientemente Juan Requejo en la intervención anterior, pero esto es esencial. Ningún pueblo razonable destruye sus pueblos fértiles, en base a una coyuntura provisional en la que puede obtener ciertos recursos de otros lugares. Esto es una cuestión que debe ser entendida en su importancia, en su importancia global. Y luego, bueno, ¿para qué papel puede tener en un plan general esta protección de los suelos fértiles? Pues a ver, como bien ha adelantado Jesús Mari en su intervención, hay una subcategoría ya creada en el PTS Agro Forestal, que son los suelos de alto valor estratégico, que es una subcategoría ya de los suelos de agroganadera y campiña. Entiendo que ahí, lanzaba la idea Jesús Mari, yo me mojo un poco más en el mismo sentido, creo que dentro del alto valor estratégico debe de haber nuevamente una subdivisión, porque el alto valor estratégico en la llana de Alavesa es prácticamente todo, y porque los suelos destinados a proveer esta alimentación de proximidad van a ser suelos probablemente de menor entidad, vinculados normalmente a cercanía de caucis de agua y anuras aluviales. Y bueno, veíamos antes en la imagen que mostraba Juan del modelo de ubicación de los núcleos en la llana de Alavesa, cómo históricamente todos los pequeños núcleos tenían su zona de producción de alimentos, particularmente de huerta. Entonces, creo que sí que cabe hablar dentro del alto valor estratégico de una posible subcategoría. Además, teniendo en cuenta la norma que define el PTS por alto valor estratégico, el planeamiento municipal ha de recoger el alto valor estratégico que define el PTS, por lo cual no podríamos definir zonas que ya estén definidas como alto valor estratégico en una categoría que no sea alto valor estratégico. Pero, en cambio, sí permite el PTS Agroforestal ampliar el alto valor estratégico si a un nivel de detalle municipal se observa que alguna zona sí reúne esas características. Entonces, por estas condiciones, bueno, no sé si esto es un poco excesivamente técnico, pero bueno, creo que forma parte del debate de hoy, creo que sería conveniente o pertinente analizar la idea de hacer una subcategorización del alto valor estratégico como tal. El régimen de usos al servicio de un modelo territorial, lo que explicaba previamente, ha sido muy gráfica la intervención de Gerardo. Evidentemente, el régimen de usos que plantea Vitoria-Gasteiz en su suelo no urbanizable va a tener una incidencia directa en esta estrategia agroalimentaria. Desarrollo de condicionantes superpuestos, en los cuales las DOTA ahora dan nuevas herramientas explícitas al planeamiento territorial, pero también encascada al planeamiento urbanístico, al planeamiento urbanístico, como es la infraestructura verde y condicionantes específicos de cambio climático, que no podemos abordar, voy acabando. Una figura muy interesante que está en la legislación urbanística y que puede servir para hacer ese puente entre, bueno, la protección del suelo fértil como tal, que es el primer paso, y luego ya las políticas activas, que de esto hablaréis mucho hoy, que lamento perdérmelo, para que realmente llegara a esos objetivos de autosuficiencia alimentaria. Las reservas de suelo son unas áreas que pueden definirse en el planeamiento general o directamente puede definirlas un ayuntamiento al margen de su planeamiento general. Son unas zonas en las que se define el interés de unos suelos concretos para ser obtenidos por la Administración al desarrollo de un objetivo de interés público concreto. Son unas zonas que se definen, no tienen por qué comprarse, aunque estaría motivada a su compra, si fuera el caso, pero donde lo que marca es, en caso de que no se obtengan, marca el derecho de tanteo y retracto para su adquisición en caso de que se considerara necesario dentro de una política pública. Es decir, las zonas que están, los terrenos que están dentro de reservas de suelo, si hay una compra entre particulares, la Administración puede ahí personarse y adquirir ese suelo al precio que esté estimado. Esto lo planteo como una herramienta interesante que está saliendo cada vez más en el planeamiento urbanístico porque uno de los papeles a analizar es cómo se produce ese cambio de modelo, en qué suelos y en base a qué gestión. Más, planteamiento de equipamientos de interés público en suelo no urbanizable. Este cambio de modelo a una agricultura de proximidad puede que exija de equipamientos comunitarios, de apoyo a explotaciones, etcétera. Esto es perfectamente asumible por las leyes urbanísticas y la relación del territorio y se puede incorporar. Y ya por acabar, no es un aspecto normativo como tal, pero sí me puedo dejar de apuntar por terminar en un territorio con un carácter tan marcadamente polinuclear que evidentemente el cambio de la estrategia agroalimentaria tiene que estar apoyado en los pueblos y que los pueblos en el nuevo plan general tienen que estar integrados en un modelo territorial global donde jueguen un papel al servicio y beneficiándose de una propuesta global, no quedando como unos elementos donde lo único que se analiza es si se van a construir nuevas viviendas o no. Los suelos perimetrales de algunos de estos pueblos, de la mayoría de ellos, porque ya ha explicado Juan cómo se ubicaban en el territorio, van a estar claramente identificados como esas zonas de suelo fértil, porque por eso se ubicaban ahí esos núcleos. Va a haber históricamente en casi cada uno de estos pueblos unas zonas perimetrales que además ahora muchas de ellas todavía están clasificadas como urbanizables, pues por la herencia un poco de la ordenación del territorio y el urbanismo anterior, van a ser zonas de especial interés por su valor fértil siempre en torno a los pueblos donde cabe una reflexión a nivel de plan general. Y esto es todo, me extendía un poquito más de los diez minutos consignados. Gracias por vuestra atención y nada. Gracias.